Baby, uno lo quiere, sí El amor me quema, la música suena Las noches de cristales, besa y cena El amor me quema, la música suena Las noches de cristales, besa y cena Homales y pala, homa, en la noche samba El amor me quema, la música suena Las noches de cristales, besa y cena El amor me quema, la música suena Las noches de cristales, besa y cena Homales y pala, homa, en la noche samba 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 ¡Arriba! 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 ah 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 eso arriba eso ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!